en el disco, que ya va a salir el DVD, que estoy muy contento de los videos, de cómo está quedando el DVD, de lo que se grabó en Brasil y sobre todo de lo que he encontrado en mi vida como músico. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Estoy muy emocionado con lo del reality, que pues como pudieron ver un poco del adelanto con Oscar, es un poco, no es de vida personal, es un poco más, yo soy una persona muy bromista y me encanta hacer bromas, entonces pues por ahí me verán haciendo cosas muy divertidas, también hay muchos planes para regresar a la actuación, así que bueno, esperemos que todo eso se esté, pues ya, esté pronto solucionado. Oigan, pero a ver, cuéntenme, quiero preguntas, más preguntas, quiero tener más interacción con ustedes y para que, para que me puedan preguntar cosas. ¿Qué? Hola Cristian, ¿cómo estás? Quisiera verte desnudo. Ciro 15, no manches, ¿cómo crees? No, 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 hay gente que cobra por eso, eh, de verdad, hay unas cámaras como que de pronto ponen la camarita y la gente se empieza a encobrar en la camarita y cobran por eso. Déjenme ir por mi cargado, yo también me voy a poner a cobrar. Ok, ya regresé. Lo que pasa es que no tenía cargador, espérenme. Bueno. Hey, sí, ay, este es mi primer TweetCam. Para todos los primerizos, para los que es su primera vez, si les gusta la primera vez, bueno, si es su primera vez en un TweetCam, no se preocupen, están en buenas manos, yo los protegeré, los llevaré por el camino del placer del TweetCam y con mucha confianza. Lágrima perdida, les mando un beso. Lágrima perdida. Lágrima perdida es como tan clavado a ese nombre. Lágrima perdida, me gusta. ¿Qué más te encantó de hacer el DVD en Brasil? Bueno, lo que más me encantó de hacer el DVD en Brasil fue obviamente que la gente reaccionó de una manera impresionante. Brasil siempre me ha dado un cariño muy especial y no es por demeritar a los otros países porque de verdad siempre siento el cariño de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, de todos, de Perú, de todos los países de Latinoamérica y obviamente también de Europa y de Europa del Este. Pero en Brasil es una forma que siempre han sido demasiado entregados y el poder haber grabado el DVD ahí fue algo que para mí dio un montón de energía. Magarsa, gracias mi amor, de verdad. Cuando ustedes me dicen que soy un ángel, híjole, soy ser un ángel, deberían de ver, soy más bien un diablo. Bueno, no soy un diablo tampoco, no soy mala persona, pero tampoco soy un ángel, no se escucha. A ver, déjenme ver cómo está la onda del micrófono porque dice que no se escucha. Jo, Joa, Joa Luca. Ah, me pregunta que por qué no está en el Carnaval de Río. Bueno, realmente lo del Carnaval de Río no se pudo hacer por cuestiones de tiempo y por cuestiones de logística de los empresarios. Ya saben que eso es algo que a mí, pues lamentablemente uno no puede controlar. Hay cosas que se tienen que arreglar entre los empresarios y que de pronto no llegan a acuerdos. Y eso no quiere decir que yo haya estado cobrando una millonada, pero ni siquiera estaba cobrando, yo quería ir. Pero bueno, ya ni me toquen ese son porque la verdad es que estoy triste. Saludos a Tampico. Besos, Katia. ¿Katia? ¿Katia? Sí, bueno, creo que sí. O un beso a Canarias. Un beso a Canarias, gente de Canarias. Les mando besos. Que tal vez entre español, ¿eh? Beso a Gaby Miranda, cómo no. ¿Qué es el miojo? ¿Qué es el miojo? Me están preguntando que sí aprobé el miojo en Brasil. ¿Qué es el miojo? El miojo se escucha como medio alburero. Alburero en español, bueno, en mexicano quiere decir doble sentido. Casi no los escucho. A ver, espérenme. Déjenme aprenderle esta fregadera. Híjole, tengo que cambiar mi lenguaje, de verdad. Digo muchas groserías. Lo que pasa es que soy norteño y los norteños somos mal hablados. Digo, tampoco le quiero hacer mala fama a mi gente, pero somos medio mal hablados. A ver, espérenme. Finder. Según yo es por aquí. Finder, finder, finder. Tengo que encontrar. A ver, qué malo soy para esto de la computadora. Escritorio, espérenme. Escritorio. ¿Y escritorio qué? No, hombre, qué asco. La sorpresa del tuitcam de Cristian si no está haciendo nada, ni está cantando, ni está diciendo una graciosa, nada más está tratando de subir el volumen. Pero, chicos, esto es con tal darles un servicio de calidad. Híjole. A ver, SOS. Por favor, a la gente que sepa cómo le puedo subir el volumen a mi computadora, que es una Mac. ¿Cómo le puedo subir? ¿En qué? Es que no sé exactamente qué parte del escritorio o qué. O si lo busco en... Espérate. Ah, no. Preferencias del sistema. Sonido. ¿O habla? Normal. ¿Velocidad del habla? No. Normal. No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy metiendo. A ver. Eh... Sonido. Ah... Ahí me tienen que ir mejor. Ahí me tienen que ir mejor. Díganme si me escuchan mejor, porque ya le subí todo al micrófono. ¿Me escuchan mejor? Ay... Dejaste de estudiar para tu prueba para verme. Ay... Qué linda. Muchísimas gracias, mi amor. Te mando besos. Cristian. Eh... La magia de anime de Ging Colombia. Besos. Nos encanta su participación con la banda Cine, el DVD. Muchas gracias. E... Gui Calassi. Eh... Giovanna de Brasil. Te mando muchos besos. Eh... Only Fuego. Estamos en confianza, ¿no? Te controlas. Only Fuego. Híjole. Te escucho, pero soy invisible a ti. Ay, Jack Nogueira. ¿Te controlas? Tampoco. Tampoco, chicos. Tampoco, chicos. Ah, Dios mío. Me están llamando. Me están llamando y... Y eso podría ser como... Como... Scream. ¿Se acuerdan de esa película? Qué miedo. No me vayan a hablar y vaya a ser... Este... Número... Número equivocado. Oigan, eh... Pero bueno, dicen por acá, estamos diciendo... Poyi, se te extraña. Yo los extraño más. Este... Arriba, Polonia. Besos, Polonia. Los chaberrones, a todos los chaberrones. Va... A ver, esperen. Esperen, esperen. Un segundo. No, sí. Y este... ¿Te gusta... ¿Te gusta ser llamado a príncipe? ¿Se controla? No, hombre. ¿Cuál príncipe? ¿Conseguiste juntar los pedazos de curitiba? Saben que los... Los... Los pedazos que me dieron en curitiba faltó uno. Uno que no encontré. Alguien se lo quedó, o se le cayó, o se perdió en algún momento, pero... ¿Qué les explico? Hola, Fercho. Hola. Me encanta cuando me dicen Fercho, porque eso me recuerda a la primera novela. Y fue una novela que disfruté mucho. Magic Natty. El 29 es tu cumpleaños. Te mando un beso. Este lunes 26 es mi cumpleaños. Salúdame. Jana. Besos. Besos para Brasil. Besos. Argentina. ¿Cómo están? Argentina. Saludos a Monterrey. Mi Monterrey querido. Ay, ay, ay. Extraño México mucho, la verdad. ¿Para qué les miento? A ver, ¿qué más dicen? ¿El sonido está bajo? No, ya lo cambié. El miojo es como una pasta instantánea que tú preparas en tres minutos. Eso es. Ajá, ajá. ¡Ah! ¿Pero no lo usan con otra connotación? Porque luego se malentiende. Me preguntan cuál va a ser tu próximo single. Híjole. Tengo tres canciones. O cuatro. Pero ahorita estamos esperando a una sorpresa que, que bueno, que Dios y el universo tienen que darla, pero hay tres o cuatro canciones que podrían ser el sencillo, el siguiente sencillo, o más. Yo digo que entre las más fuerzas son tres o cuatro. ¿Cuánto a Ecuador? Les mando muchos besos Ecuador. Muchos, muchos, muchos besos Ecuador. De hecho, eh, mi, 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 mi vocal coach que, que estoy trabajando.